Aprende a ver el video o a te te meta amiga O a te te meta amiga Terrible lo que está sucediendo Hace no más de unas horas se ha comenzado a viralizar una noticia En la cual estaría involucrado nada más ni nada menos que 590 Tapir Quizás muchos de mi audiencia recuerden o aún sigan a 590 Tapir Resulta de que una publicación hecha por este perfil El cual van a estar viendo en pantalla se habría viralizado En dicha publicación estarían acusando a 590 Tapir De haber compartido material explícito allá por el año 2019 Con una persona que no habría cumplido la mayoría de edad En la publicación se podría ver unas capturas de pantalla En donde se podría ver a 590 Tapir Manteniendo una conversación la cual voy a tener que censurar Porque ustedes saben de que YouTube toma con pinza este tipo de contenido Pero bueno en dicha conversación se vería de que 590 Tapir le diría OEP habla te pago 900 soles por tu y ahí ya saben lo que dice Y más abajo dirían con este fiel te dejo coja A lo cual le respondería no Y aparentemente le habría enviado un video o una imagen la cual bueno está censurada Dale pues Clau porque te botas le responde 590 Tapir Y la chica tenía 15 años allá en el 2019 Pero resulta de que aparentemente este no habría sido la única vez Y habría repetido en varias ocasiones En la misma publicación habrían varios testimonios de varias chicas Que estarían contando lo que habrían pasado también con 590 Tapir A lo cual muchas personas estarían etiquetando al MIMP del Perú Simplemente terrible La verdad es que hasta el momento 590 Tapir No se ha pronunciado sobre la denuncia pública que están haciendo contra su persona Pero la verdad es que simplemente terrible Pero bueno dime ¿Tú qué opinas sobre lo que está sucediendo con 590 Tapir? ¿Tú crees que sea real? ¿Tú crees que aquí hay algo extraño? Déjame tus comentarios en la parte de abajo Y si has llegado hasta esta parte del video Espero que hayas dejado tu like y tu comentario De verdad espero que lo hayas hecho Además no olvides compartir este video con tu vecina Para que ella también esté informada Y bueno eso ha sido todo conmigo por el momento Nos vemos en un próximo video ¡Onichancho! No sé qué va a hacer 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 Porque me decían todos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video